La Casa de Infieles La Casa de Infieles Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña, lúbrica y pura Sus senos de duro estal Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Abrían con tu corazón Collares de anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojitos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño, déjame No pises mi blanco almidón El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro de la fragua El niño Tiene los ojos cerrados Por el olivar venían Bronce y sueño Los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Como canta la sumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro de la fragua Lloran Dando gritos Los gitanos El aire la vela Vela El aire Me está velando Lo just Lloran Mi 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Donde se hizo un compendio de todos sus ensayos, los inscritos, las pruebas que hizo, las ideas que él registraba y lo que voy a leer se llama Las reglas de la música La música es en sí apasionamiento y vaquedad Con las palabras se dicen cosas humanas Con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede decir Pero que es Pero que en todos existe, en mayor o menor fuerza La música es el arte por naturaleza Podía decirse que es el campo eterno de las ideas Para poder hablar de ella se necesita una gran preparación espiritual Y, sobre todo, estar unido íntimamente a sus secretos Nadie, con palabras, dirá una pasión desgagadora como Robert Dover En su sonata apasionada Jamás veremos las almas de mujeres que Jamal nos contó en sus nombres Para sentirla es necesario poseer imaginación loca y nerviosa Casi se puede afirmar que una vez vencido el formidable dragón de su técnica El que viene dentro de la fantasía y la pasión Habla con ella inconsciente Y es que las reglas, principalmente en este arte de la música Son inútiles Sobre todo cuando se encuentran con hombres de temperamento genial A la manera de Strauss Y lo mismo ocurre con todas las almas Y con la poesía El monumentario El magnífico Y a su vista huyeron Los espiternos sonetistas De oficio Que son académicos Y tienen cruces Y huyeron Aquellos De las mudas A los quintanas A los que hacían poemas A la arcilla Y él Rompió todas las reglas Pero con aquella cantidad de ideas Y de espíritu Que guardaba En su corazón Desde luego que para hacerse músico No hay nada más Remedio que aprender las reglas Pero una vez que Encima de ellas Si se rompen Únicamente hay que inclinar la cabeza Ante las olas Los espíritus fuertes o débiles Pero grandes Nunca se fijan en las reglas Porque las reglas del arte Son únicamente para ciertas clases de temperamento Para la iniciación Son las leyes muy necesarias Pero cuando los momentos dramáticos Y hondos de la vida Vuelven al músico Y en este En sus amarguras Lo atropella todo Y habla Y hace sentir a los demás Muy fuerte En una obra llena Según sus listas De las razones Que cuando los momentos tienen relevantes Se supone guess Y en estamandad Que cuando la vez Y ahora Lo atropella el En洗adel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!